Hola a todos, aquí estamos en Cafe Racer Spirit y hoy os vamos a enseñar una moto bastante especial. Ya veis que se trata de una moto Gucci y quedaros con el modelo GTS 400 o 400 GTS, como la queráis llamar. Aparentemente una moto normal, sencilla, pero es una moto muy muy especial. Vamos a fijarnos más bien en el tipo de motor que tiene, 4 carburadores, 4 cilindros. Pues, moto Gucci, como ya sabréis muchos de vosotros, el motor característico era bicilíndrico y en V. Pues bien, volvemos a la 400 GTS. Este es de 4 cilindros y en línea. La he puesto aquí, al lado de las 750 Ford, para confirmar lo que os estaba comentando. Bueno, fijaos por la parte frontal, como salen los 4 colectores, el tipo de motor, su estructura, como está diseñado. Pues bien, enfocamos ahora el de la Honda 750 Ford. Hubiera estado mejor tener una 400 Ford para hacerlo mucho más real y acorde una a la otra, pero bueno, la compararemos con la 750, que de estructura es prácticamente lo mismo. Fijaos una toma lateral, pues pasamos aquí, a esta otra. Al 90% lo mismo. Pues bien, esta moto se fabricó en el año 77 para hacer la competencia a la CB400 Ford. Aquí lo tenéis, 400 contra 400. Y el resultado, ¿cuál fue? Salió una moto cara y mala. Digo mala, pero podría decir mejorable, porque no hay nada malo. Como os comentaba, Motoguchi fabricaba motores bicilíndricos. Y con esta moto se lanzó a hacer un 4 en línea, por lo que le resultó caro, caro económicamente. Además, las motos italianas poco tenían que hacer contra las motos niponas. Las motos japonesas, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, eran mucho más fiables. Y en cuanto a prestaciones, podríamos decir también que las superaban. Esta es una moto deportiva de la época. Está totalmente original y completa. Las colas de escape sí que son distintas, porque bueno, con el tiempo se oxidan. Pero a nivel de tapas así en todo depósito, fijaos, está completamente nueva. La matrícula, algún óxido, en el chasis también, algún desconchado. Y la matrícula provincial de la época, del 77. Lo único que no tiene original son los relojes Puch. Esta moto, somos el segundo propietario. Se la compramos al hijo del ya fallecido dueño. Y no sabemos el motivo del cambio de relojes. Quizás mismamente, por lo que os comentaba, que se solían estropear los recambios de los modelos italianos. Es más, si fuéramos a encontrar una moto, una GTS 400, que por cierto también la había en 350 para competir contra la CB350 Ford, era una competencia descarada. Si localizamos una en perfecto estado, nos iríamos a cifras elevadas. Tenemos una localizada. He querido confirmar hoy. Fijaos, estoy aquí en Movil, en una página internacional. Busco por el modelo GTS 400 y hay dos resultados. Bien, le doy. Una es un scooter, se ha liado. Y solo queda una con 18.000 kilómetros, casi 7.000 euros. Le doy al enlace. Y bien, aquí la vais a tener al completo perfecta. Fijaos los escapes cromados, pero bueno, el asiento, tapas, depósito, guardabarros, intermitentes, es todo igual. Solo que esta moto está de 10 puntos o de 100 puntos y la nuestra no. Pero bueno, igualmente proporcional con el precio. La nuestra está en 1.600 euros y estoy haciendo este vídeo porque seguramente hoy se la lleven. Hay un coleccionista que le gustan las motos italianas, ha visto nuestro ejemplar y le ha cuadrado. Así que bueno, ya veis que esta reluce por todos lados, pero lo que más reluce es esto de aquí. Volvemos a la nuestra. Totalmente original, como os comentaba, el guardabarros es el suyo. Es un modelo de radios, freno de disco, era un avance en la época. Aquí ya tiene un poco el cablerío loco, se ve que alguien lo ha enredado. Característico en las motos italianas, que tuviera una llave para cada cosa. Para el depósito, para el contacto, para el asiento. Sin embargo, las japonesas compartían la misma llave para todo. A eso quiero decir con que eran más meticulosos y cuidadosos. Por lo demás, aquí tenemos también los reposapiés, reposapiés traseros, una moto biplaza, los amortiguadores, soportes laterales. Este es el grifo de gasolina, tiene uno por cada lado. Y aquí está el tirador del aire, que no se mantiene subido, sino que se baja automáticamente. En los modelos japoneses se queda tirado y cuando tú quieres, lo regulas para abajo, para no tener que andar sujetando con el dedo. Y bueno, seguro que tiene poco kilometraje, porque ya veis que el asiento está perfecto. E igualmente con el depósito, pero aquí tenemos un depósito Puts que indica 27.000 kilómetros. Así que habrá que valorarlo, a nivel motor suena muy bien. Y bueno, antes que nada, igual veis un poco un mareda, se me ha ocurrido arrancarla después de mucho tiempo. Tenemos aquí, para abrir el asiento, lo presiono y aquí lo accionamos para arriba. Os enseño por la parte interna del vehículo. Filtro del aire, batería con sus soportes. Son todos los fusibles por ahí, que ya veis que la moto está un poco sucia. El asiento es el suyo original. Integrado el piloto de freno en el guardabarros. Y aquí enrevesado todo el cableado, pero bueno. Son detalles algo más feos de la marca, que los modelos japoneses se cuidaban mejor. Está sin batería, ya lo veis, no ilumina ningún testigo. Pero lo que voy a hacer es conectarle una batería externa, un arrancador. Aquí lo tengo, muy práctico. Por cierto, os voy a enseñar el que tenemos de qué marca es. JMP. Se le daría el power. Y ya lo veis, tenemos a tope de batería. También actúa a modo de linterna. El rojo para el positivo y el negro para el negativo. Ahora voy a necesitar las dos manos para ajustarlo a la batería. Así que un momento voy a apoyarlo por aquí. Y una vez conecte, vuelvo a enfocar. Ya lo tenemos. Ahí se ha quedado pillado. Le damos al power de nuevo, que se ha muerto la batería por desuso. Ilumina a los testigos. La arranca hace un momento. No tiro del aire. Grifos abiertos. Y confío a que arranca la primera. Y además, mantiene el ralentí perfecto. Le voy a retirar ya las pistas con el arrancador. Todo fuera. Contamos el asiento. Le damos una vuelta más en completo. Para que podáis ver la moto. Aquí también se ven los motores. Os pintáis. A un poco de vista más lateral. Es lo mismo. Es más, a estas les faltaría la pata de arranque. Característica de los modelos sobre honda. Y el motor suena muy bien. Al contrario, ya lo veis polvoriento. Pero bueno, un poco así. Fácil solución. Cuatro cilindros. Cuatro escapes. Dos por aquí. Y otro por aquí. Ya veis que tiene bastante fuerza. Además, se escucha más alto de lo que es porque estamos en un sitio cerrado. Aquí tenemos todos los testigos. Largas, tal. La paro. Y sigo grabando ya para últimas. Pues bueno. La moto totalmente original. La hemos tenido a la venta durante un tiempo. Era una candidata para hacer una moto caceracer. Pero bueno, como veis, hay gente coleccionista que la aprecia tal cual. Nosotros también. Pero a lo que nos dedicamos es a customizar motos. Así que era una base interesante para nosotros. Carnet A2. Pero bueno. Se la llevan uno que aprecia las motos italianas. Las valora. Y se lleva un buen ejemplar. Pues tendrá que localizar el velocímetro en cuestión. Con su cuenta revoluciones original. Si quiere las colas de escape. Lo mismo se ubica alguna nueva. De la marca. Aunque suele ser recambio difícil de encontrar. Y bastante caro. Y por último. Pues le faltaría un pequeño soporte aquí trasero cromado. Característico de la moto. Aquí el depósito de gasolina. Sin llave. Se ve que tiene un tratamiento por el color rojo. El tratamiento es una resina epóxica antióxido. Cerramos. Y nada. Con esto nos despedimos. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si conocíais el modelo. Escribidlo. Si lo tenéis también. Y si os ha gustado. Pues pulgar para arriba. Y compartir. Venga. Muchas gracias a todos. Y un saludo.